Saludos mis queridos hermanos en Jesucristo, les habla su hermano el Pastor Antonio. En este video hermanos les quiero hablar acerca de tres cosas que pueden hacer que usted termine en el infierno. Y en realidad digo infierno para que las personas que no son cristianas me entiendan, pero realmente las sagradas escrituras nos dicen que el lugar del castigo eterno se llama el lago de fuego y que el infierno mismo va a ser echado en el lago de fuego y es un lugar de castigo temporal por así decirlo. Quizás dure miles de años pero es temporal y el lago de fuego ya vendría siendo eterno. Entonces hermanos, como siempre vamos a ir a las sagradas escrituras para ver que nos dicen al respecto y vamos a ir primero que nada al Evangelio de San Juan capítulo 3 número 16 donde está el verso más famoso de la Biblia que nos dice así De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que crea en Él, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice enseguida en el 17 Porque no envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, el mundo es la humanidad sino para que el mundo y la humanidad sea salvo por medio de Él. Y en el 3.18 se nos dice la primera ocasión de terminar en el lago de fuego hermanos dice El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces hermanos, ¿verdad? No creer en Jesucristo es el número 1. Y el número 2 vamos a ir al capítulo 25 del libro de Mateo, de San Mateo donde el mismo Señor Jesucristo, quien sabemos que es el juez de los vivos y de los muertos nos dice en el 25.31 Cuando el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y aquí estamos hablando del número 2, ¿verdad hermanos? Primero habla acerca de los que van a ir a entrar al cielo, ¿verdad? Y en el 25.41 habla de los que van a terminar en el lago de fuego o en el infierno que es de lo que estamos hablando ahorita, Mateo 25.41 Entonces dirá también a los de la izquierda Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber Fui extranjero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron enfermo y en la cárcel y no me visitaron Entonces también ellos le responderán diciendo Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo De cierto os digo que cuando no lo hicieron a uno de esos más pequeños tampoco a mí lo hicieron E irán esos al castigo eterno y los justos a la vida eterna Entonces mis hermanos, capítulo 25 del libro de Mateo, número 41, es el número 2 Número 1 es no creer en Jesucristo Número 2 es ver a alguien más necesitado que nosotros y no ayudarle Ya sea dándole de comer, dándole agua Asistiendo a un forastero, a un extranjero Este, a una persona que esté desnuda ¿Verdad? Ayudándola para que pueda vestirse A una persona que esté enferma o en la cárcel Asistirla o visitarla al máximo posible Ese es el número 2, ¿verdad? Cuando uno no lo hace Y número 3 hermanos, vamos a ir al número 1-1 del libro de Apocalipsis Y aquí en el número 1-1 de Apocalipsis Lo hemos leído antes, dice Esa es la revelación de Jesucristo que Dios le dio O sea que viene directamente de Dios esas palabras hermanos De la palabra santa de nuestro Padre Celestial Esa es la revelación de Jesucristo que Dios le dio Para manifestar a sus siervos, que serían usted y yo Las cosas que deben de suceder pronto Y la declaró Enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan El Señor Jesucristo tiene un ángel Él se la mandó a Juan por medio de su ángel ¿Verdad? Para que la declare a nosotros Pero la revelación en sí viene de Dios Apocalipsis 1-1 Y de ahí vamos a pasar A ver dónde está esta escritura de la que les quiero hablar Que es 14-9 al 11 Apocalipsis 14 Vamos a leer 9 y 11 Dice Apocalipsis 14-9 Y el tercer ángel lo siguió Diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia y su imagen Y recibe la marca en su frente o en su mano Él también beberá del vino de la ira de Dios Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira Y será atormentado con fuego y azufre Delante de los santos ángeles y del cordero Que es Jesucristo Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos Y no tienen reposo De día ni de noche Los que adoran a la bestia y a su imagen Ni nadie que reciba la marca de su nombre Esa es la tercera Causa por la que una persona termina En el lago de fuego Y para terminar vamos a ir al 20-10 De Apocalipsis mis hermanos Y en el 20-10 se nos dice Y el diablo que los engañaba Fue lanzado en el lago de fuego y azufre Donde estaban la bestia y el falso profeta Y serán atormentados de día y de noche Por los siglos de los siglos Querido hermano Querida hermana No se deje engañar Verdad Por las personas que Le predican algo diferente a lo que está escrito En la palabra del Dios Altísimo No se deje Tampoco Estar Demasiado ocupado con su vida Que no tome tiempo para Dios Porque la vida se pasa rápido Y la muerte lo sorprende Y si usted Está jugando Con esto de Dios De repente va a ser sorprendido por la muerte Y hay un chance muy grande De que usted desperdicie su vida Sin haber tomado O sin haberle dedicado un poco de tiempo A la parte espiritual de su vida Al área espiritual de su vida Por favor abra su Biblia Congregues en una buena iglesia Donde hablen del Señor Jesucristo Y trate de comenzar A obedecer al máximo posible Dentro de su capacidad personal Al Dios Altísimo Y de acuerdo a su conocimiento Que Dios lo bendiga Mi querido hermano Que Dios lo bendiga Mi querida hermana Le suplico que compartan este video Con sus familiares y seres amados Y le suplico también Que digan una oración Por este ministerio Con usted su hermano El Pastor Antonio Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video